El nido de los que no quieren hablar Siempre ha sido su malito pensar Mi nido siempre ha sido conversar Porque mis pensamientos no son de confiar A veces quiero escapar de acá Me tomo tu para bienestar Mi nido siempre ha sido hablar de más Porque mis pensamientos no son de confiar Quiero poder escapar De esta malidad necesito Violentamente se quedó Me pregunto en qué la dejo entrar Quiero poder escapar De esta malidad necesito Todo ha perdido el control La nada siempre ha tenido Mi calma La medicina de los que quieren planear Un mundo que siempre han querido arreglar Su medicina queda en planear Cuando su mundo ha caído no hay ser mal A veces quieren escapar de acá Se toma todo para bienestar Sonidos siempre han arruinado sin parar Quiero poder escapar Quiero poder escapar De esta malidad necesito Violentamente se quedó Me pregunto en qué la dejo entrar Quiero poder escapar De esta malidad necesito Todo ha perdido el control La nada siempre ha tenido Todo ha perdido el control Todo ha perdido el control A veces quiero escapar de acá A veces quiero escapar de acá Me pregunto en qué la dejo Para bienestar Aquellos poderes no van a propagar No lamentablemente se quedó No creo que no me encuentro Aquellos poderes no van a propagar No lamentablemente se quedó No creo que no me encuentro Me pregunto que no le dejo en vueltro Estoy cayendo en un abismo que atormenta mi silencio Simulando el sufrimiento y sepultando mis anhelos Y si es verdad que la esperanza muere hasta el final Consigo arguido estoy dispuesto a enfrentar mi realidad Un día más es un día menos Puedo estar dispuesto a todo por ahorrarme este momento Puedo dormir y despertar Creer que nunca estoy aquí Olvidar todos los motivos que me llevaron hacia el fin ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.